Santos, tengo 20 años en Estados Unidos, entré ilegal y soy derivado de una visa U por mi hija, muy bien, pero tengo otra hija ciudadana, tendré posibilidades de arreglar si mi hija ciudadana me pide, bueno, no me dice qué edad tiene su hija ciudadana, tiene que tener 21 años, o sea, sea adulta bajo las leyes federales de Estados Unidos para que lo pueda pedir. Es decir, ahora, el que tenga la visa U y ser derivado es bueno porque la visa U se hace toda dentro de Estados Unidos, no tiene que ir a su país de origen, al consulado, a ver si le dan la residencia, si no se la dan dentro de Estados Unidos, pero es larga la espera, cinco años. Entonces, si usted ya lleva cuatro años esperando la visa U, pues yo seguiría con la visa U, todo se hace aquí. Ahora, si es por su hija, ella lo puede pedir, sin embargo, una hija pidiendo a un padre o madre que entró ilegalmente a Estados Unidos, y si tienen que salir del país, les ponen un castigo de 10 años para el cual no hay perdón. Entonces, cuidado, asesórense muy bien para ver, señor Santos, si usted tiene factores de inelegibilidad. Gracias.